¿Cómo está? Bienvenida a Lo que pasa Sonda TV. ¿Cómo está, Omar? Un gusto saludarlo. Buenos días. Bueno, ¿cómo están trabajando ya para este gran evento que, bueno, se trabaja prácticamente durante todo el año y que se realiza todos los años, que es esto del carneo español, Susana? Sí, la verdad que estamos con mucho, mucho entusiasmo, agradeciendo a Dios de que la pandemia nos está permitiendo nuevamente realizar una nueva edición de la fiesta del carneo español que estuvo suspendida por dos años por el tema de la pandemia. Bueno, y supongo que con renovados bríos, ¿no? ¿Cómo afrontar esto después de esa introducción, teniendo en cuenta que es algo que identifica a mucha gente en Rawson? Sí, la verdad que sí. Esa fiesta, porque realmente es una fiesta. Claro. Más de un festival, es una fiesta no solamente para los rawsinos, sino para los medaneros, que están esperando con tantas ansias los productores del medano este tipo de festival. Así que, bueno, invitarlos a participar, a que vayan, la entrada es totalmente gratuita, va a ser el 9 y el 10 de julio en el predio Gaucho José Dolores, de las 10 de la mañana hasta las 19 horas. Vamos a tener artistas locales, vamos a tener patio de comida, paseo de artesanos y productores. Le nombro algunos, por nombrarle algunos de los artistas que vamos a tener. Por favor. El sábado y el domingo vamos a tener a los hermanos Vela, vamos a tener a Mariana Clemenzo, vamos a tener a Abelino Cantos, a Los Viracundos por Siempre, al glorioso y gran querido Nano Rodríguez, al viadito Martínez, el chango guacheño. O sea... Una nutrida cantidad de figuras de nuestro folclore, Susana. Realmente queremos darle a la gente un festival, realmente le queremos dar esa importancia a la gente y divertirla para que vayan, se distiendan, almuercen, compren. Bueno, queremos realmente hacer de esto una gran, gran fiesta. Por eso es la cantidad de artistas que nosotros vamos a tener estos dos días. Hemos tenido dos años prohibidos, guardados. Entonces, bueno, ahora queremos realmente que esto sea una verdadera fiesta para todos. Bueno, y allí en ese lugar tan lindo, tan bonito, donde además, digo, para la gente que no conoce, que todavía no ha ido, donde pueden adquirir todo el carneo, ¿no? Ahí, todo elaborado prácticamente delante de ellos, ¿no? Todo elaborado, justamente, y de muy buena calidad, excelente calidad. Así que, bueno, recordarles que la entrada es totalmente gratuita. Perfecto, perfecto. Es totalmente gratuita. Así que, bueno, puede ir la familia. Vamos a tener un patio de juegos donde va totalmente gratuito también para que los niños puedan disfrutar el show a los papás, para que los dejen comprar, para que, o sea, quien tiene niños sabe que necesitamos, sí o sí, tener un lugar para que los niños se distiendan y van a estar controlados y todo por profes de educación física, desde la Secretaría de Deportes. Así que, bueno, vamos a tener el Rawson juega en la carmes también ahí. Así que, bueno, solamente tienen que darse el tiempo, darse el lugarcito para ir y disfrutar. Bueno, con esta fiesta que hay con presentación allí en ese hermoso complejo que tienen en Rawson, que es la superiora. Sí, contarles que esta tarde, a las 19 horas, la conferencia de prensa de lanzamiento de la fiesta del carne español. Bien. ¿Cómo terminaron, Susana, con las reflexiones que debieron hacer en el piso de la cancha, precisamente? No, 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 porque estamos todavía con el secado, todavía estamos con los calovetores de aire seco en, ¿cómo es que se llama? En el parque. El parque. Pero tenemos muy buenas noticias de parte de la empresa que, como está reaccionando el piso, nos dicen que, gracias a Dios, se ha salvado la cancha. Ahora sí, nos estamos esperando que ellos vengan y tomen la temperatura de la humedad que tiene la cancha en estos momentos. Entonces, esperar que nos den el último diagnóstico para poder ya hacerle un servicio y no tener que cambiarla totalmente. Así que, bueno, estamos ansiosos también por eso. Ya vamos a cumplir dos meses que estamos dándole con los caloventores aire caliente seco y, bueno, parece que ha dado todo su fruto. Gracias a Dios. Cuando pasó este accidente el 3 de mayo, el intendente inmediatamente tomó conocimiento de la situación, se comunicó con la empresa que colocó el parque, que es de Santa Fe, y a él le recomendaron sacar las barandas y empezar con este tratamiento de los caloventores. Así que, bueno. Recordamos que esto se produjo la inundación allí en la cancha. ¿Qué fue al final de este? ¿Una falla en el sistema? Un caño que, ¿cómo es que se llama? Un caño que lleva agua a los vibrantes del sistema de incendio. Cuando se abrió la bomba, esa presión tan fuerte de agua que es larga hizo que uno de los caños que va al lado de la cancha del sistema de incendio reventara. Y eso es lo que produjo, hasta el momento que se dieron cuenta que eso estaba perdiendo agua, bueno, ya fue tarde. Claro. Bueno, Susana. Gracias a Dios ha tenido una buena predisposición la cancha, en realidad. La madera que tiene la cancha es guatambú y por esa razón es que es mucho más resistente que cualquier otra madera. Así que, bueno, eso ha dado un beneficio también. Así que, bueno, hay esperanzas, ya renovadas nuevamente las esperanzas para que esto termine con el, a ver, que nos hagan el servicio y poder decir, bueno, volvemos a tener nuevamente en condiciones y en carrera el complejo a los superiores. El estadio, en realidad. Susana, entiendo de que va a ser escenario de los World Games. Está previsto traer que sea sede del mundial el complejo a la superior. Por eso mismo es que estamos tan estanzados de que se pueda llegar a realizar por cómo se está comportando la madera de la cancha. Así que, bueno, esperemos llegar para esta fecha y que ya esté todo en condiciones. Perfecto. Es lo que más deseamos, en realidad. Totalmente. Porque al no poderse realizar los sudamericanos que fueron los ciudadanos, éramos ser y no lo pudimos hacer. Bueno, eso para nosotros fue una tragedia porque qué mejor que mostrarle al mundo lo que es esto, el complejo a la superior, que era una bodega abandonada. Exactamente. Así que bueno. Bueno, Susana, recordamos entonces 9 y 10 de julio la fiesta del Corneio Español. De 10 de la mañana a 19 horas. Entrada totalmente gratis. Gracias, Susana, y que sea con todo el éxito esta organización. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por transmitir toda la información del departamento a la comunidad. Un abrazo. Muchas gracias. Ahí está Susana Fernández, la directora de Cultura y Deportes de la Municipalidad de Rawson.